Y ahora sí vamos al interior de la provincia de Chaco, porque sí llegaron las precipitaciones, lo que es la zona de Charata, Villa Ángel, el Santa Silvina, entre las localidades donde mayor registro hubo. Exactamente, Delfina, estamos viendo imágenes realmente impactantes de lo que es el paso de estas grandes lluvias por esa zona. En la zona de Chorotis, una lluvia caída hasta las 12 y media, hace un ratito nada más, 180 milímetros. En la zona rural habría familias con agua en viviendas, en Santa Silvina 160 milímetros, cuatro familias de dicha localidad con agua en sus casas, permanecen en las mismas y son asistidas por el municipio local. Exactamente, eso se registró aproximadamente a las 9 horas también del día de hoy. Charata superaba los 70 milímetros, Tacopozo 130 milímetros, Gansedo 112 milímetros, Coronel Dugrati 85 milímetros y Pinedo 85 milímetros también. Tenemos que agradecer la información de Silvia Pachala, de Santa Silvina, colaboradora de Canal 9, que nos está enviando estas imágenes tremendas del interior de la provincia, precisamente de toda la zona que estábamos mencionando recién. También Santa Silvina, Chorotis y también otras localidades aledañas muy afectadas por las lluvias en estos momentos, en este mediodía del día martes. Hay que continuar hablando y remarcando la población que continúa la alerta para esta zona, también en la provincia de Chaco. Así que a tener en cuenta las precauciones en estos casos. Gracias. Gracias. Gracias.